Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y el día de hoy vamos a entrar a lo que es el tercer evento, la lira y en este caso la lira baladas del viento, vamos a hacer fuerza delicada y lo vamos a hacer en un ambiente frío recordemos que son tres eventos, necesitamos por lo menos el máximo de 2000 puntos que serían 2200, en este caso vamos a usar otro personaje, vamos a usar a Ganyu para que nos toque una buena balada, si es que no ya nos ha tocado antes y a ver como nos va, vamos a ponerla de frente para que se vea la balada déjenme suerte, espero nos salga bien y si no pues ahí vemos como nos va vamos a ver como nos va, porque igual en esta soy malísimo, así que no esperen tanto estoy tocando el arpa y la voy a regar eso estuvo fácil, no tengo problemas, esperemos al modo más difícil y ya me dirás y no está fácil vamos a ver como lo haces ay me fallo ahí por estar cantando vamos a verlo el pájaro no puede más esto le queda muy grande vamos a ver esa balada ya dulcem desafiar de nuevo no, pero este es para desafiar no, ah, perdón vamos por la segunda comenzar comenzar segunda recuerden que no se trata del rango que saque se trata de pasarlo, vale para tenerlos juntos hola aquí voy de nuevo si, si, si tocaremos el arpa no falles ahora que vas muy bien toca el arpa, si tú puedes hazlo no falles una vamos que le llevas un buen ritmo ay la regué ya valió ya valió eso pasa cuando te descuidas vamos a ver como tocas en a nivel máximo tú puedes ya la regué de nuevo ay que me pasa no dejes de tocar el arpa bien dulcem salir vamos por la última que sería la de experto ¿verdad? ui chavales se pone esto ojo de hormiga gusado que se viene tan, 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 tan vamos muy bien tú puedes hacerlo ya la regamos una vez no importa tú sigue intentando que si lo haces puedes lograrlo ay carajo vamos solo necesitamos unos dos mil puntos ya vamos no la riegues más cae la fallamos vamos que si llegamos vamos a los dos mil puntacos vamos tú puedes ir vamos tú puedes ir si me pasó me quedé viendo ya lo logramos bien en esa eufonía vale perfecto no importa que no nos hayamos sacado lo que nos interesa es sacar la recompensa vale chicos yo no soy bueno en eso así que definitivamente no es por ser mal pe más rollo pero es lo que hay vale así como chicos espero les haya gustado esa balada que nos ha dado nuestra amiga Janiu no es la mejor balada pero bueno ahí está así que bueno chicos yo soy Vir me despido y nos vemos hasta la próxima cuídense saludos a sus princesas y den muchas ganas de estudio bye bye adiós chau chau chau